¡Suscríbete al canal! apoyando con nuestra energía al eco de verde color un grito lancemos al viento como insigne pendón de victorias como escudo grabado en el pecho del valle su verde color y cantando en nuestro valle, 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 deporte sovalle y cantando en nuestro valle, alta enseña de fuerza y unión y cantando en nuestro valle, 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 deporte sovalle y cantando en nuestro valle, alta enseña de fuerza y unión y el tesón que será nuestro lema, vas lidiando al aire y al sol con la fuerza y sana alegría, nuestro aliento te hará vencedor y cantando en nuestro valle, 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 deporte sovalle y cantando en nuestro valle, alta enseña de fuerza y unión y cantando en nuestro valle, 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 deporte sovalle y cantando en nuestro valle, alta enseña de fuerza y unión Valle, 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 valle Valle, 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 alta enseña de fuerza y unión, Valle, 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 Deportes o Valle, 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 Alta enseña de fuerza y unión. Gracias.